Porque no hay tantas novedades, pero así, ayer sí, surgieron dos datos nuevos importantes. Sí, es verdad. Me gustaría si los podés contar vos respecto a los teléfonos. Igual primero hay que ver lo que dijo la prima de Logan. Ok, después te consulto. La prima de Logan tiene que ver con uno de los datos nuevos que hay en la causa, que vuelve al principio. ¿Viste como el mito del eterno retorno, que siempre vuelves al principio y después vuelves al principio? Bueno, aquí esta chica Camila ha dicho que lo acompañó a Logan hasta el Naranjal, casi llegando al Naranjal, que lo vio irse, y que le sacó una foto. Que es absolutamente nuevo. No, esto cambia todo porque entonces se prueba de que Logan sí salió de la casa de la abuela. Claro, que los perros habían dicho no salió del jardín de la abuela. Bueno, pero los perros no son robots. No, obviamente, está fantástico. Tenés razón, tenés razón. Pero por eso hay que tomar las cosas con cuidado y ver si encajan en otras piezas. Bueno, mucha gente habló. Vos dijiste recién la prima de Camila. Camila. Podemos ver lo que decía Camila, la prima de Logan. Mirá. A ver. Te conocemos porque te vimos en el almuerzo, el día 13, donde a Logan es la última vez que se lo ve. Sí, así es. ¿Vos sos la que tiene la remera rosa? No. ¿Cuál sos vos? La que está en la punta de la mesa del otro lado. ¿No fuiste invitada por quién al almuerzo? Con la abuela. O sea, ¿ustedes habían ido el día domingo anterior a comer locro? No. La abuela anterior había dicho que habían hecho un locro y que habían estado ahí Ramírez y Miyapi, por eso los invitó para el jueves. Eso fue mucho antes, mucho antes. Son la mujer de Diego Huevo Peña, que es el nieto de Catalina. Y hoy se está hablando mucho de él porque hay que preguntar dónde estuvo todo. ¿Dónde estaba Diego? Diego trabaja en Goya. Él viajó miércoles. Camila, ¿te acordás algo de ese almuerzo en la casa de la abuela Catalina que te haya llamado la atención? No. ¿Fue un almuerzo normal? Sí, muy normal, muy tranquilo, como siempre. ¿En ese almuerzo vos a quién conocías? En la mayoría. ¿Cuándo lo ves a Loan por última vez? Yendo al Naranjal. Claro, porque vos arrancaste con la Udelina para ir al Naranjal. O sea que vos podés dar fe que Loan sale del jardín de la casa de la abuela. Sí, sale. ¿Sale? Sale, va con los chicos, va. Yo lo acompaño hasta mitad de camino, hasta la tranquera. ¿Hasta la primera tranquera lo acompañás? Sí. O sea, vos das fe que Loan fue hasta la primera tranquera. Sí. Además los chicos me dicen, mi nena me dice, sí mami, llevó su naranjita pelada de un lado y en la otra manito tenía otra naranja. ¿Vos le preguntaste a tu hija? Sí, yo le pregunté. ¿Tu hija llegó al Naranjal con él? Sí. ¿Vos le dijiste a la fiscalía que lo viste a Loan ir al Naranjal? Sí. Además tengo otra foto. ¿Tenés una foto de él yendo? Sí. ¿Y la podemos ver? ¿Se lo entró a este? Tiene la fiscalía. Ahora, ¿por qué va hasta un lugar y se vuelve y deja? Porque dicen que había unos caballos allí en el monte y como él había llegado con un caballo, con su papá, los caballos andaban ahí dando vueltas, ¿viste? Y el pibe de cinco años dice, uy, a veces se me escapa, se nos va al nuestro en sus cinco años y entonces le dice, bueno, yo me vuelvo. Le dice a la primita, lo cual volvemos al principio de todo. Entonces el Naranjal existe, primero. Segundo, tenga o no tenga naranjas, el pibe ya de antes iba caminando con una naranja en la boca, comiendo una naranja ya pelada y otra naranja en la mano. Estaba con su prima. Esta señora, Camila, le saca la foto a mitad de camino, unos 300 metros, 600 son hasta ese naranjal. Con lo cual, volvemos todo al principio. Pero algo pasó en el camino. Obviamente que algo pasó en el camino, pero de regreso de Loan. Él pasaba caminando cerca de un alambrado que da otro campo. Pero también el tío Benítez dijo que vuelve, y que vuelve a ir, y que aparece sin la remera. Por eso también está tan apuntado. Sí, sí, pero digo, eso de ida y vuelta que acabas de mencionar es con relación al tío. Al tío, al tío, al tío. Ah, perfecto. Claro, estamos hablando de... Yo decía, no, está bien, está bien. Como que alguien anduvo por ese camino. Claro, exactamente, exactamente. Pero entonces, vos fijate una cosa, volvemos al principio y al principio... Estaría lo que dijo anduvo, porque no hay indicio que haya habido coche, camioneta, nada. No, no hay marcas de... Volvemos al principio de... Se extravió, tuvo un accidente, ¿qué le pasó a ese pibe? O hay una maniobra para sacarlo de ahí. El tema es que...